Gracias, amigos, por continuar en su programa Actitud Latina. Recuerde visitar a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Seguimos aquí con Alejandro de Zul, un trabajo impresionante el que ustedes hacen. Muchísimas gracias por permitirnos mostrarlo a la gente. Claro que sí. Alejandro, ¿te gusta el fútbol? Claro que me gusta el fútbol. ¿De hueso colorado? Esto, todo. Bueno, pues vamos a ver a Patricio Mendoza en Tiempo Deportes. Con lo mejor del fútbol de esta semana. Pero antes de ir con Patricio, vamos a hacer otro regalito. ¿Qué te parece? Claro, vamos a regalar algo más. Así es, amigos, de parte de Oye Producciones tenemos un paquete de discos con talentos locales. Así es que llámenos y llévese usted este paquete de discos de parte de Oye Producciones. ¿Vamos a ver el fútbol? Vamos a ver el fútbol. Karina, muchas gracias por darnos el espacio para Tiempo Deportes. La verdad, cosas con una sonrisa de oreja a oreja, porque tengo dos invitados de lujo en estos pequeños segundos que nos da. Tengo nada menos que nada más al hombre de la radio, don Super Mario, y al señor de deporte, Víctor Hernández. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo, un fuerte abrazo. Karina, claro que mucha suerte en su nuevo proyecto también. Pues muchísimas gracias por la invitación. También saludos a Jorge, a Karina. Y pues aquí estamos, Jorge, para que nos platiquen o para que les platiquemos y que nos pregunte acá, Patricio, ¿qué es lo que quiere que les platiquemos? La verdad que ahora vamos a ver qué es lo que quiero platicar, porque la última vez conversamos y la verdad que yo, Mario, nos quedamos calladitos y Víctor nos enseñó lo que es el fútbol. Así que cuento un poquito lo que está pasando de su fútbol mexicano, que es lo que usted quiere saber. ¿Qué es lo que está pasando en Toluca, con el Mancilla? ¿Qué es lo que pasa con el América, un equipo tuyo? Bueno, vamos a empezar con el América. América empata con Puebla, el Puebla va y le hace la vida difícil en su casa, el América, y desafortunadamente se lleva el equipo de América solamente un punto de casa. Toluca, Toluca supuestamente se enfrentaba a un equipo relativamente fácil como era el caso de Tigres, pero Tigres jugó bien, Toluca no se diga que también juega bien, pero a final de cuentas también un empate. Sin embargo, muchos otros resultados diferentes. Patricio, fíjate que el chileno Mancilla, platicábamos por ahí fuera de cámara, ¿por qué no le llaman a la selección? La verdad, Cosa, siempre ha quedado la duda por qué no va a la selección. Yo creo que Fidel se tiene una película muy clara. Quiere jugadores jóvenes, quiere jugadores que no están ya pasados por estos ánimos que tiene el fútbol, de repente descrece mucha estrella. Yo creo que por ahí anda la cosa. Fidel se siempre ha querido jugadores jóvenes ahí, ¿cierto? Pero cuente un poquito lo que pasa con Puebla, a mí me ha llamado la atención. ¿Cuál es tu equipo favorito, Mario? El mío soy azulino totalmente, como dice el señor Víctor Misalbañiles, pero fíjate que bueno, dentro de lo que es... ¿Cuál es azul? Cruz Azul. Cruz Azul, claro que sí, por tanto... Ahí tú un chileno jugando un tiempo atrás. Sí, y dentro de eso, digo, el hablar de los equipos que van arriba, pero ¿por qué no hablar del que va hasta abajo, como lo es la triste historia ahorita del Pumas? Bueno, Pumas, actual campeón, porque todavía tiene la corona. Pumas, después de que termina perdiendo con San Luis, desafortunadamente no anda bien, y no es el único que no anda bien. Indios de Ciudad Juárez, después de que el año pasado hizo una muy buena labor, le quitan a los jugadores importantes, y ahora resulta que cambian de entrenador, cambian de asistente. El paraguayo Cardoso ahora está con el equipo de Ciudad Juárez, pero no van a poder recuperar a un equipo que no tiene con qué presentarse a jugar los fines de semana y poder sacar un resultado positivo. Muy complicado. Cariño, ¿sabes tú que estos leones del fútbol, leones del deporte, tienen un programa en la radio La Quibuena los días jueves en la tarde, seis y media a seis y media para adelante. No paran de hablar de fútbol. Así que sintonízalo, si quieres saber más de lo que está pasando en el fútbol mexicano, con Víctor ahí. Y la verdad, la cosa es que la última palabra, ¿qué nos pasó con la MLS? Rapidito, ¿dónde estamos? Seattle Sanders califica, el equipo de Los Ángeles Galaxy está calificado, Houston está calificado, Chivas está calificado, Columbus está calificado, falta Chicago, por ahí hay un espacio seguramente para Colorado, Real Saleh, incluso Dallas pueden hacer la maldad, el caso de Toronto y el caso de New England, que también están queriendo entrar. Así que la cosa está bien peleada. Está muy peleada, pero ya hay cinco equipos calificados. ¿Cómo la vas tú con la MLS? ¿Quién llega? Pues lo mejor de nosotros, digo, que tenemos a los Seattle Sanders ya aquí en casita y que se van a ir por la final. Así que todos nos vemos el próximo sábado 24, el último partido de Los Ángeles aquí en QS, ¿cierto? Y no se olviden, entonces, a estos señores del talento de la radio, finalmente le vemos la cara ahí al berrego Víctor y al súper, súper Mario, don Mario Rodríguez. Muchas gracias, Karina, te volvemos a la pantalla, es todo tuyo y no te olvides, entonces, a estos jóvenes del deporte. Gracias. Gracias por vernos. Amigos de Actitud Latina, bueno, pues nos encontramos transmitiendo desde Desul y quiero comentarles que el fin de semana pasado, Latino Community Forum llegó a cabo su segundo congreso donde se llevaron a cabo temas muy interesantes que tienen que ver con la juventud y nuestra comunidad. ¿Qué les parece si los dejo con esta reseña? Latino Community Forum Latino Community Forum llevó a cabo su segundo congreso en el Community College de la ciudad de Bellevue, donde se tocaron temas muy importantes de salud, inmigración, justicia, educación y este año se tomaron en cuenta oportunidades específicas para los líderes del futuro. Rebeca Saldaña y José Vázquez dieron la bienvenida a los presentes y a los patrocinadores que hicieron de este evento todo un éxito. Platicamos con Rebeca y ella nos comentó cuáles son las actividades de Latino Community Forum. Nuestro objetivo es apoyar a nuestros líderes latinos y organizaciones latinos para que ellos puedan seguir adelante por muchos más años y que podamos servir de una manera más eficaz a nuestra comunidad y avanzar nuestras causas. Entonces lo hacemos más que todo en recaudar fondos, en ayudar con recursos y apoyar uno al otro. La coalición de estudiantes Alianza se presentaron ante la audiencia con un emotivo discurso. Somos soñadores, somos el cambio, somos los líderes de hoy y mañana. Realmente lo que es muy importante es que ustedes creen en ti mismo. Platicamos con Luis Ortega, co-director de Alianza, y nos comentó lo siguiente. Alianza es una organización, la primera organización, que va a unir a estudiantes latinos a través de todo el estado de Washington, dado sea de que estén ya estudiando la universidad o estén estudiando la preparatoria. Y nuestra misión es realmente darles una oportunidad, una oportunidad de trabajar juntos, una oportunidad de mejorar nuestros futuros juntos y de trabajar para nuestra comunidad, de unirnos y mejorar el futuro. El segundo día del Congreso, Latino Community Fund otorgó un reconocimiento a Roberto Maestras por el gran apoyo que durante los años ha brindado a nuestra comunidad. La Comisión de Asuntos Hispanos entregó por primera vez un premio por voluntariado, es decir, que premió a alguien que con su trabajo, dedicación y apoyo simplemente ha buscado ayudar a los suyos sin esperar nada a cambio. Y este le fue otorgado a Antonio Flores Queen. Porque durante más de 12 años ha ayudado a su comunidad. ¡Purepecha! ¡Felicidades! Continuamos con una reunión intergeneracional y el tema fue Recuperando Nuestro Pasado, Reclamando Nuestro Poder, Renovando Nuestro Movimiento. Donde los expositores Roberto Maestras, Maru Moravilla Alpando y Luis Ortega dieron su punto de vista ya que perteneciendo a tres generaciones diferentes siguen un mismo fin. Que nuestra comunidad se unifique y así podamos crear más oportunidades para todos. Latino Community Fund concedió fondos a diferentes organizaciones como Entre Hermanos, Consejo, La CIMA Campamento Bilingüe, Community to Community, Para los Niños, etc. Con este tipo de apoyo, muchas organizaciones se ven beneficiadas para poder seguir ayudando a nuestra comunidad. Queremos felicitar de antemano a todo el Comité Organizador porque con gran actitud latina lograron de este evento todo un suceso. ¡Muchas felicidades!